hola qué tal este cómo les va vamos a hacer un pequeñísimo programa para comenzar para iniciar en caturcle este bueno bárbaro vamos a comenzar con un comando muy sencillo que le va a permitir a la tortuga avanzar hacia adelante sería avanzar el comando y espera como como parámetro un número que es la cantidad de píxeles que quiere avanzar por lo popular 50 por ejemplo ejecutó y ahí avanza la tortuga 50 hacia adelante también puedo pedirle a la tortuga que gire hacia la izquierda o hacia la derecha entonces una podría ser un otro comando podría ser izquierda por ejemplo izquierda espacio y le pongo por ejemplo que gire 90 grados entonces ahí pongo ejecutar y qué va a suceder va a avanzar nuevamente 50 y va a ser izquierda de nuevo porque cada vez que yo le pongo a ejecutar va a realizar todas las órdenes que el editor indica desde la primera línea entonces avanza 50 nuevamente y izquierda 90 este y así sucesivamente no puedo puedo hacer eso este otra vez por ejemplo ahorro y pongo a este no se retroceder que es otro comando retroceder no sé por ejemplo 100 este y luego le pongo derecha derecha 120 entonces desde la posición en la que está la tortuga va a avanzar 50 primero va a avanzar 50 primero va a ir hacia la izquierda 90 luego va a retroceder 100 y luego va a hacer va a girar hacia la derecha 120 grados acá dejé un espacio pero puede ser directamente que no lo deje este esto lo voy a ejecutar y va a ser todo eso como verán lo que hizo fue avanzar 50 en este pequeño tramo después este lo que lo que hizo fue izquierda 90 después retrocedió 100 y por fin quedó en derecha 120 claro esta línea de comandos la va a ejecutar desde la posición en la y en la que está la tortuga en ese momento entonces para una manera de de hacer un código y que se ejecute siempre desde el principio desde desde el centro de desde la ubicación original de la tortuga cuando comienza el programa es este poner al inicio de las órdenes la palabra reiniciar reiniciar lo que hace es este volver al principio cuando recién abrimos el programa nosotros y la tortuga estaba en el centro entonces ahí sí puedo tal es ser un orden más claro porque ahí sí puedo por ejemplo avanzar 100 lo que va a ser según el código reinicia todo y avanza 100 y si lo ejecutó de nuevo no avanzar 100 más hacia adelante sino que solamente lo que va a hacer es reiniciar de nuevo sea volver al centro de la tortuga y avanzar 100 nuevamente entonces de esa manera me permite tener un código donde yo ya conozco desde el inicio la ubicación de la tortuga tortuga siempre en el centro y voy a partir de ahí dándole las indicaciones para que me realicé digamos la el trabajo que que yo le estoy indicando en este caso le voy a poner a avanzar 100 vamos supuestamente a hacer un cuadrado le voy a poner avanzar 100 píxeles le voy a poner izquierda que gire hacia la izquierda la tortuga azul hacia su izquierda 90 grados y después que giro si quieren lo pueden poner a ejecutar ya van viendo cómo va quedando vieron que lo único que hizo fue avanzar 100 izquierda 90 y luego avanzar 100 nuevamente para que luego que está directamente apuntando hacia la izquierda avance 100 nuevamente si quiere lo puede ejecutar o lo dejan para después yo lo puse ejecutar para que lo vean y luego nuevamente para hacer el cuadrado izquierda 90 este y luego va a tener que avanzar 100 nuevamente hacia nuevamente luego va a ser una izquierda 90 nuevamente porque necesita girar hacia la izquierda para ir cerrando el cuadrado si quieren lo pueden poner a ejecutar o sea no es necesario que le pueda ejecutar cada vez que ingresa en un comando sino que si ustedes se van imaginando que lo que va haciendo la tortuga ya van pensando cuál es el siguiente comando en este caso ahora vamos a poner avanzar 100 y luego finalmente para poner a la tortuga en el mismo estado inicial o sea mirando hacia arriba en el centro no pongo izquierda porque aquí va a quedar si yo que punto sólo esto está ahí va a quedar así ahora por un capricho simplemente yo quiero poner la tortuga este mirando hacia arriba como estaba inicialmente entonces va a ser toda la el cuadrado con esos códigos vamos acá podemos darle una velocidad más moderada va marcando que lo que va haciendo y este en el en el editor y va quedando allí no recuerdo esto es un programa muy sencillo ustedes pudieron haber hecho el cuadrado también con otra longitud con y podrían haber hecho para el otro lado el cuadrado o sea podrían haberlo hecho con en vez de izquierda 90 derecha pero acá lo interesante también que quisiera aprovechar a decirles es que tenemos una estructura que de que se repite como verán acá tenemos avanzar izquierda avanzar izquierda este par de comandos con con sus parámetros correspondientes se van repitiendo y se va repitiendo un total de cuatro veces una manera de poder ahorrar un poco de código también es utilizando la palabra reservada repetir es un comando a que me va a poder permitir indicarle a la tortuga cuántas veces tengo que repetir una secuencia o una acción en este caso le voy a pedir a la tortuga repetir repetir cuatro veces la acción avanzar y la acción de izquierda 90 cuando termina la primera vez de hacer avanzar a izquierda a la segunda vez nuevamente hace lo mismo avanzar a izquierda y esto lo hace cuatro veces conformándose el cuadrado de esta manera no necesitaría repetir escribir cuatro veces la misma cosa la escribo tan sólo una vez y sabiendo que se va a repetir cuatro veces la puedo ejecutar con el comando repetir como verán el comando repetir ya tiene un indicativo de color negro hay un espacio hay un espacio entre la cantidad de veces que voy a repetir y la palabra repetir inmediatamente después de de ese espacio hay un número indica la cantidad de veces que va a repetir por fin la llave inmediatamente indicando dentro de las llaves todos los las rutinas las comandos o las órdenes que le quiera dar de forma tal de que se puedan repetir y aquí por fin cierro la llave que quiero puedo hacer un comentario acá los comentarios en el programa sirven para situarnos o para dar alguna explicación de por qué escribimos tal o cual código para poder después reverlo y porque me puedo olvidar acá lo voy a poner para hacer un cuadrado por ejemplo para hacer un cuadrado entonces los comentarios comienzan con el símbolo de numeral o hashtag para poder escribir dentro del código dentro del editor y que la tortuga no tome en cuenta eso que estoy escribiendo simplemente es para el programador puedo ejecutar esto y ahí está en una velocidad moderada repite con avanza a 100 después que termina de avanzar y ejecutar la orden de izquierda 90 vuelve a entrar a repetir y ahí no sale de repetir hasta que lo ejecuta cuatro veces ese par de orden bueno esto es muy sencillo simplemente para que vayan viendo que existe ese tipo de comandos podría haber sido retroceder en vez de avanzar y podría haber sido derecha en vez de izquierda este y bueno y podría haber sido un cuadrado más grande supongo hacer que le pongo 150 y ahí bueno me quedó un cuadrado más grande todavía pero bueno esas variaciones capaz que se le puede ocurrir hacer a ustedes para para poder obviamente darle un poco más de motivación al al programa al uso del programa bueno de este después vamos a seguir viviendo otros otros comandos en los siguientes vídeos este es un comando muy básico vamos a intentar hacer luego un triángulo un un pentágono de pronto un hexágono más o menos con la misma estrategia la misma estructura de programación bueno muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo